vale gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal esta vez estamos con el segundo vídeo de reaccionando al anime de sauna temporada 2 ya saben cómo funcionan estos vídeos el primer vídeo lo vemos completo se puede decir nada más quitando las partes que pues ya ya vimos en el episodio anterior y en el segundo capítulo porque recuerden que reaccionamos a dos capítulos en un solo vídeo pues de igual manera ya hacemos los ciertos cortes para que el vídeo no sea verlo ni la misma opening ni las mismas notificaciones o algo más que ponga el juego o en la serie en general así que bien como dijimos en el vídeo anterior los capítulos duran muchísimo más este primer vídeo como pueden ver dura 7 minutos 15 segundos que tal vez de ahí serán como tres minutos de capítulo más o menos entre que si opening y demás cosas pero bien vamos a disfrutar ya de una vez de estos dos capítulos que prometen bastante para pues también no quedarnos muy atrás en lo que es esta serie así que bien gente una vez dicho esto le bajamos el volumen aquí para que no me vaya a reventar los oídos le bajamos un poquito acá y vayamos con el tercer capítulo de soul night strange tales parte 2 a moletro papá 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 tú 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 Zona's Strange Tales 2 Capítulo 3 Lo que pasó en el capítulo anterior, ya saben Es verdad que se metió el asesino A ver Holy shit No calcularon la caída, eh Déjame checar la dirección Ah, no, pues sí Tiene como que un detector, o sea, una brújela en la cabeza Por este camino Pero sí, es más fácil, hija, ¿qué dices? Cove trapa Ahora sí, a la carga, mis valientes Ahí es el librito Ojo Es el flautista Toma Vale Síguelos, riqueza, riqueza Vale, ellos son tres jugadores Que se unen en esta partida Ah, sí, perros Alonaduto Vale Toma En todas las cien Uh, en el fundillo Ahora qué, hijo, eh Ahora qué No es posible Cómo fue que me contaste Todas las veces Ah, bro Le creé un circulito Que identifica cuál es el verdadero Abro tu habilidad, cago Toma Ojo Dios es mujer El arquero es mujer Pero era el elfo, ¿no? Oh Me corro Toma, 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 toma Y se quedó sin flechas A correr, motherfuckers Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí De la que se libraron, perros Pero encontraron una cueva de cristales Esto es de energía Wow Es cristal Cristal droga Por cierto ¿Quién eres tú? Me presento Soy como que el guardián del bosque El Balcoring atacó Vale O sea, prácticamente también ella es guardián de la piedra Al igual que la maga Balcoring también atacó lo que es su lugar Y pues se le hicieron pica ¿Ese chico es el caballero elegido? Así es Soy rico, soy rico Por rata, te pasa lo que te pase, hijo Oh, fuck El cangrejo de cristal Vale, primer jefe de la serie No me hacen nada, cracks Toma Déjame protegerte, caballero elegido Ahí está rata, no te cures Espérate, cuando se cubre no le hacemos daño Lo tengo What the fuck Vale No puedo respirar Porque está cagando el unicornio prácticamente A tu casa, crack Oh Ni si eres un caca, caca, caca Caja Oja, meja, meja de caca pues Sigamos Continúan caminando hacia el horizonte Vale Vale, prácticamente esto es también lo que ya habíamos visto en el capítulo anterior Vale, sí Muestran la otra skin Vale Vale, esto también fue lo que ya vimos Y pues bien, creo que aquí están los créditos Pues bien, primer buen capítulo Ya presentamos a un nuevo jefe Y tenemos a un nuevo personaje que es el elfo Nada más que por lo visto aquí es la elfa Porque pues según yo, según yo, creo En el juego si es, es hombre Pero pues tal vez al ser de universos diferentes Pues lo hicieron mujer Pero bueno, viene gente Primer capítulo terminado Ya se pasaron seis minutos prácticamente Y aún no hemos visto casi nada Así que bien, para no hacerlo muy largo Vayamos rápido con el segundo capítulo de este video Vale gente, ya adelanté lo que es la intro Ya tenemos aquí el segundo capítulo El capítulo cuatro Bien, así que veamos qué tal se pone este último capítulo Del día de hoy Cuatro Vale La elfita en acción Ok Están todos emputados Vale, hay enemigos cerca o alrededor Ojo Es el Minion Valkyrie Vale, como que está protegiendo los fragmentos de piedra Esto es lo que haremos Vale O sea, si lo atacan y lo derrotan Tienen otro fragmento de la piedra Je Je, je, je Qué discretos Así es Su burbuja La hace de explosión Qué onda Y el asesino Dónde está Cagándola como siempre Ah, vale Con la habilidad invisible Y el primer golpe es crítico Recuérdenlo Ataca 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 Toma Vamos, dele con todo Con todo Y son jefes de la zona 1 Ya les está costando Toma Es que la cagas así No la cagas Vale Vale Vale, le estoy en el escudo Oh, lo congelaron Rafa, guéalo con tus armas dobles Toma Ahí tiene que estar ¿Dónde está el fragmento? Ah, en sí no lo han matado What the fuck Oh, justo ahí Ah, en su arma está el fragmento Toma Es como si fuera Thanos Otra vez el escudo Deja el dinero, hijo Dinero Mi dinero Ojo Ahora sí se encabronó Ojo Ojo, ojo Se volvió mamadísimo El asesino Oh Crimson Prácticamente un samurai Uy, miren Se volvió hasta del tamaño de él ¿Qué onda? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y aún así les cuesta, eh Ah, mira, la espada del vacío Vale Ojo Usaron su ataque en su contra Vamos Crimson Vamos Crimson Da el tajo final Ojo Oh shit Lo decapitó Así que no se metan con el asesino cuando está enojado ¡Hurra! ¡Hurra! Ah, o sea, no te quedas con ellos Oh shit Se llevaron el arma por estar despistados ¡Oh! Al gran Valkorin ¿Vale? Ok Ok Ok, cada vez nos acercamos más a lo que es la madriza del señor Valkorin Pero si estos, oye, pues no, no agarran No recolectan las armas que dejan ahí tiradas Pues Pues va a ser mucho más fácil que Que el jefe de Valkorin Acabe con ellos Porque pues no inventes Dejan las armas ahí luego Luego No, no las agarran No las inspeccionan No las cuidan Algo, no sé Eso sí Eso sí puede jugarles mucho en contra Pero bien Ok Ya acabamos con estos dos capítulos Que teníamos que ver en este video Va avanzando bastante, bastante rápido la serie Y eso que digo No me acuerdo cuántos traía en el anterior capítulo Pero pues Este A mí me gana mucho el tiempo de que sacan los capítulos Porque Vean Ya voy yo reaccionando al capítulo 4 Pero es que lo malo es que los capítulos lo sacan diario Ven Ya llevamos visto estos dos Aquí están los primeros que hubo en el primer capítulo Falta ver 5 y 6 Sacaron 7 y 8 Y hoy 25 que es jueves Sacan el 9 O sea que esto avanza muy 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 rápido Pero bien Lo que voy a hacer es grabar ahorita O sea Cambiamos de video y cortamos Para grabar los otros que faltan Para ya nada más tenerlos listos Y subirlo lo más pronto posible Pero bueno gente Eso ha sido todo Espero de verdad que les haya gustado Porque aparecen de anuncia No, no tengo un minuto Pues bien Lo vamos a dejar por aquí Este nos quedamos ya con lo que es la épica batalla De lo que fueron nuestros guerreros Contra el mago este El sacerdote Goblin ¿Cercy? Bueno el jefe este Que ya se me olvidó su nombre Pero bueno Lo iremos dejando por aquí Obviamente si veo necesidad de subtitular este video Pues lo subtitularé Como lo hice con el anterior Si no puse a quedar así Porque pues tampoco son mucho texto Para Para subtitular y demás Pero bueno gente Espero que les haya gustado Ya saben que de ser así Denle buen like Suscríbanse Y activen la campanita Para ver más videos O más capítulos Sobre el anime de Soul Knight Voy a tratar de grabarlos Todos los más pronto posible Para traerlos en la brevedad Y como dije Que no me carcoma el tiempo Y no pues cuando yo me dé cuenta Pues ya tengo 16 videos Por reaccionar Y nada más he subido Dos Así como gente Eso ha sido todo Y sin más que decir Yo soy Shigemen Y nos vemos Hasta un próximo capítulo Próximos dos capítulos De el anime de Soul Knight Parte 2 Y adiós ¡Suscríbete al canal!